La función filtrar es una de las últimas funciones en Excel 365 y se encuentra en la categoría de funciones de búsqueda de referencia. Esta función permite filtrar un rango de datos de forma sencilla en función de los criterios que necesitemos, mostrando los valores coincidentes. La función filtrar devuelve todos los valores de un rango de celdas que coincide con uno o varios criterios. Por decirlo de algún modo, es el equivalente en fórmula a la herramienta filtro de la fichinicio. La sintaxis de la función es primero el signo igual, seguido del nombre de la función filtrar y entre paréntesis los argumentos matriz, condición o incluir y sin datos o también si vacío, donde el primer argumento matriz es obligatorio. Es el rango o matriz para filtrar. El siguiente argumento, condición o incluir, también es un argumento obligatorio. Es una matriz booleana cuyo alto o ancho es el mismo que el de la matriz. Es la expresión que indica la condición a evaluar. En este argumento debemos introducir las condiciones que queremos aplicar a la búsqueda y filtrado de datos. El siguiente argumento, sin datos o si vacío, es un argumento opcional también que se utiliza para establecer un valor a mostrar cuando no se encuentran resultados coincidentes. Es el valor a devolver si todos los valores de la matriz incluida están vacíos. Una matriz puede considerarse como una fila de valores, una columna de valores o una combinación de filas y columnas de valores. La función filtrar devolverá una matriz que se desbordará si es el resultado final de una fórmula. Esto significa que Excel creará dinámicamente el rango de matriz del tamaño adecuado al presionar la tecla Enter. Si el conjunto de datos tiene el potencial de devolver un valor vacío, usaremos el tercer argumento, si vacío o sin datos. En caso contrario, dará como resultado un mensaje de error Michi-CALC, ya que Excel no admite matrices vacías actualmente. Si cualquiera de los valores del argumento incluir es un error o no se puede convertir en un valor booleano, la función filtrar devolverá un error. La función filtrar derrama automáticamente los resultados vertical u horizontalmente dependiendo del rango original. Por tanto, debemos asegurarnos de tener siempre celdas vacías en la dirección de derramado. En caso contrario, la función devolverá el mensaje de error de Michi-Desbordamiento. El resultado devuelto por la función filtrar es dinámico, pero la matriz introducida no lo es. Esto significa que al agregar datos nuevos al rango de origen, estos quedarán fuera de la matriz y por tanto no se incluirán en los resultados. Si deseamos que la matriz se redimensione automáticamente, es recomendable utilizar una tabla para albergar los datos a filtrar o crear un rango con nombre. De la tabla que visualizamos, si deseamos obtener los nombres de los empleados que pertenecen solo a la categoría A, en este caso podemos utilizar la función filtrar para obtener todos los valores del rango de celdas que coincidan con la condición especificada. Y como argumento, ingresaremos en el primer argumento, matriz, el rango de B3D10. Para filtrar el segundo argumento, incluir o la condición, indicaremos la expresión que indica la condición a evaluar, que en este caso es que la categoría sea igual a A. Ingresamos por eso el rango de la categoría, que es de C3 hasta C10, igual a A, entre comillas. Y como tercer argumento, ingresamos el valor a mostrar cuando no se encuentran resultados coincidentes, que será el texto No hay datos. La función devuelve la lista de empleados que pertenecen solo a la categoría A, como podemos visualizar. Para explicar el uso de la función filtrar, vamos a realizar un ejemplo. En la siguiente lista de datos se muestra el nombre, el curso y la calificación. Utilizando la función filtrar, queremos obtener todos los valores de esa tabla que cumplan el criterio establecido. Deseamos obtener todos los alumnos del curso de Excel, es decir, queremos filtrar según el criterio de que el curso sea igual a Excel. Para ello, primero seleccionamos la celda F5, donde insertaremos la función. Luego, clic al ícono Fx, o también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3. Seleccionamos la categoría Búsqueda de Referencia y luego elegimos a la función Filtrar de la lista Seleccionar una función. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos. En el primer argumento, Matriz, corresponde a todos los datos de nuestra tabla. Puesto que queremos mostrar los datos de todas las columnas, seleccionaremos el rango desde A2 hasta C15. O también podemos escribir directamente el rango de celda. Luego pasamos al siguiente argumento, Incluir. Aquí establecemos el criterio, la condición, que el curso sea igual a Excel. Entonces, será la coincidencia de los valores de la columna curso con el valor de la celda G1. Seleccionamos el rango desde B2 hasta B15, que corresponde a curso. Luego el signo igual a la celda que contiene el texto Excel, porque deseamos solamente a aquellos alumnos que lleven al curso de Excel. Clic a la celda o escribimos G1. Así indicamos la condición que queremos aplicar a la búsqueda y filtrado de datos. El último argumento, que es sin datos, es opcional como lo hemos mencionado y lo podemos dejar en blanco por el momento. Finalmente, clic al botón Aceptar. La función muestra los resultados que cumplan con la condición, es decir, solamente aquellos alumnos que llevan el curso o que están matriculados en Excel. Si cambiáramos el valor de la celda G1, donde hemos escrito el curso, automáticamente se actualizarán los resultados y se mostrarán los correspondientes. Por ejemplo, si cambiamos ahora en vez de Excel, vamos a colocar el curso de Power Pivot. Podremos apreciar que automáticamente nos aparece la lista de aquellos alumnos que están matriculados o que llevan ese curso. Pero, por ejemplo, si seleccionamos la celda G1 y ingresamos un curso que no exista en la tabla, por ejemplo, Corel, nos va a aparecer un mensaje de error de Michi Cal. Es muy sencillo solucionar este error. Para ello, solo tenemos que utilizar el tercer argumento de la función filtrar. En el ejemplo, vamos a modificar la fórmula para que cuando no se encuentren valores según los criterios especificados, se muestre el texto no encontrado. Primero, seleccionamos la celda F5, donde insertamos la función. Clic al ícono FX para abrir el cuadro de argumentos y editar la función. Y en el tercer argumento, si vacío, acá ingresaremos el texto que deseamos mostrar cuando no se encuentran resultados coincidentes. En este ejemplo, entre comillas, escribimos el texto no encontrado. Cerramos comillas y luego clic al botón aceptar. Ahora podemos apreciar que si no encuentra el curso en el listado de la tabla, va a aparecer el mensaje no encontrado. Si volvemos a cambiar el texto de la celda G1, es decir, el curso, por ejemplo, de nuevo por Power Pivot, vuelve a aparecer el listado de aquellos alumnos que llevan el curso. De esta forma, nosotros podemos utilizar la función filtrar en Excel y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.